Hey que onda youtube universe, bueno yo soy HukerDroid y les doy la bienvenida a mi canal que no me hace videos pero primero que nada quiero dar las instrucciones por los que quieran hacer review de este pack de mods o de este, bueno si de este pack de mods que he hecho yo y la verdad que si me ha causado bastante me he llevado bastante tiempo, bueno primero que nada quiero decir que la instrucción que para los que quieren hacer review simplemente que no dejen el link que voy a dejar en la descripción sino que no dejen el link que voy a dejar acá abajo aquí abajito, aquí no quiero que dejen ese link, el de Mediafire, quiero que ustedes dejen en el link de descripción bueno el link de descarga dejen el link de mi video, simplemente les pido eso, que no dejen link descargas directas nada de descargas directas por favor, es lo único que les pido, entendido, bueno lo único que les pido es que no dejen nada de descargas directas en lugar de descarga directa, pues ustedes en su canal, en la descripción de su video, pues pongan el link de mi canal digo de mi video, para que lo puedan descargar, es la única cosa que les pido, es lo único el único, la única regla, ok, simplemente es la única regla ok, algunos mods no los hice yo, unos mods ya estaban hechos y bueno, los créditos van para ellos, ok el Lucky Block, primero quiero hablar de Lucky Block, que Lucky Block, el mod de Lucky Block simplemente lo modifique, pero todos los créditos son al verdadero crédito, ok el de Obsidian Realm, o que te añade armadura y herramientas de obsidiana está basado en el mod de Esmeralda, de herramientas de Esmeralda que estará en la descripción, o ahí mismo en el pack de mods, dejaré todos los créditos de todos los creadores, ok sin nada más que decir, voy a empezar, si, puedo empezar bueno voy a empezar a hacer la review y vamos con la intro, vamos espero que haya quedado claro, prohibidas las descargas directas, en lugar de descarga directa dejen el link del video, ok, creo que ya quedó claro, si quedó claro, maragrafo ok, vamos con la review este sería, el mod, pero, el pack de mods, ok, pero vamos a ver como se instala primero, que nada, ok, en el link de la descarga, en el link que te dejaré en la descripción que es de la descarga, puedes descargar un archivo APK, el archivo es este eh, ya, tiene aquí la imagen, dice MCP, Dawn Universe, Mod Pack por Curcodroid, ok ustedes por defecto les tienen que aparecer en la carpeta, ah, download, si, ok no lo vayan a instalar, no le vayan a dar a abrir y en instalar, ok, no, 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 no lo instalen, porque no es una aplicación en sí, solo lo hice por la imagen, se ve chida, no, no sé si la alcanzan a ver, pero a ver, dejen ver, si la alcanzan a ver, un interface en el medio de la lista, voy a ponerlo así, ok, es un poco desagerada, pero miren como ven, necesito un universe 3, simplemente lo hice por eso, ok, como vamos a instalar el pack de mods, esperenme, jeje, ahora déjenme hacerlo chiquito esto, interface, creo que lo voy a dejar muy chiquito, ah, no está bien, ok, como vamos a instalar el pack de mods, simplemente vamos a darle al, a, vamos a tocar al, bueno, la, lo que descargamos, el APK, vamos a dar click, y vamos a dar ver, y, bueno, este que dice, good morning craft, port by the droid, es la textura que yo portíe, que es la textura que usa el pack de mods, le vamos a dar así que copiar, y vamos a pegar, ok, ya como sea, yo ya la tengo acá toda pegada, ah, bueno, vamos a dar otra vez ver, vamos a sacar este que es un universe mapa, lo vamos a copiar y vamos a pegar acá, ok, este se va, pues como ya saben, se va a, lo va a instalar de la forma normal, le van a dar en extraer aquí, esta carpeta la van a copiar a la carpeta de worlds, de minecraft, de mundos, y ya, es fácil, ok, fácil y rápido, ok, vamos a darle click, nada más es para instalar el mapa, ok, porque que es un mapa, textura, y el pack de mods, ok, así que ahí está, eh, aparecen estas otras tres carpetas que son, minecraft changebox, minecraft precurs, y mods, la de mods le vamos a dar copiar, y la vamos a pegar aquí, ok, yo ya la tengo pegada, ups, 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 yo ya la tengo acá pegada, como ven, aquí, mods, y bueno, aquí en esa carpeta de mods vienen todos los mods, ok, simple, vamos a dar click, otra vez, en ver, estas dos carpetas, minecraft changebox y minecraft precurs, les vamos a dar copiar, y nos vamos a ir hasta la carpeta de minecraft, que es games.com.jang, y ahí le vamos a dar pegar, y se van a pegar estas carpetas, como ven aquí, changebox, y recurs, ok, el de recurs es el de las white points que no van a necesitar internet, es algo bueno, ok, quiero decirles que si el mod 27 que van a instalar, no agarra, y ustedes simplemente borrenlo, y instalen el mod de ruinas, que es el mod de ruinas, el 27, el 27 es el mod de ruinas, ok, simplemente, ok, aquí están todos los mods, como ven, los 36 mods, que son de The Town Universe 3, simplemente vamos a darle click, vamos a darle click, le vamos a dar abrir a cada uno, administrar mods scripts, y le voy a dar importar, así lo vas a hacer con todos los 30 y tantos, los 36, y si quieren el dynamic lights, también lo pueden instalar, pero ojo, su dispositivo que tiene que ser de gama alta, para que puedan instalarlo, porque si no va a causar un lag tremendo, una vez que ya hay que hemos instalado todo esto, el pod, el pod, el pod, el pod, el pack de mod ya estaría listo, vamos a abrir block launcher simplemente, ok, que habrá, como ven aquí ya está cargando la interfaz, vamos a instalar la textura y ya, como ven aquí está, dice Minecraft, textura GoodMorningCraft que por tiempo, y como ven aquí está ahí, ok, dar click, y el mundo de The Town Universe 3, este click aparece aquí, así, en blanco sin nada de nombre, simplemente aparece, va a aparecer como survival, y ya, ok, aquí va a aparecer, el mod es para la 0.9.5, pero bueno, cuando saquen block launcher para la 0.10 y funcionen los mods, pues, ya este, bueno, esperemos que funcione, no, ok, como ven aquí ya estaría el pack de mods, estaríamos aquí en la casa de The Town Universe, bueno de The Town and Play, ups, ups, da un poco de lag por el hecho de que son los varios mods, ok, como ven ahí está un aldeano, el castillo pequeñito de The Town and Play, aquí va a estar la mesa de Descrafteo, que también es un mod que yo hice, la Jungebox, empezando a lag, una así que estoy curando en el Moto G, ok, aquí va a estar las habitaciones, del lado de acá va a estar, de este lado, este lado va a estar la entrada a la mina, y del otro lado va a estar la sala de los creepypastas, todo simple, ok, como ven ahí está la sala de los creepypastas, ahí está ya, aquí está la laptop, quitamos, pero bueno, no, porque no se puede quitar, pero bueno, ahí está la laptop, ahí la puse, pero bueno, aquí tendría que estar Jeff the Killer pero se transforma en un zombie cuando lo quite la textura, ok, cuando me salí y entré del Minecraft, ya, ok, muy bien, como ven ya instalarían el pack de mods, y aquí ya aparecerían todos los ítems que añaden, como ven, son varios mods, ahí se los dejo para que ustedes los descubran, quiero decir que el Lucky Block, que está aquí, que es este, bueno, es el mod normal de Lucky Block, simplemente que yo lo edité para que funcionara con otro block y ya no fuera el bloque de oro, el bloque de oro ahí está individualmente, como ven, a ver, el bloque de oro está aquí, ya es, punto y aparte, ok, pero bueno, espero que sea, espero que os haya gustado, simplemente yo les voy a dejar aquí para que ustedes lo investiguen, investiguen que mods hay para que no haya sorpresa, ok, bueno, como ven aquí están esos de los, quiero explicar nada más esto, estos huevitos son para aldeanos, son hombres y los rosas son mujeres, por ejemplo, sacamos a una mujer, tocamos el piso con ella y saldría una mujer, esperen, esperen, hay que poner dificultad en mínimo para que no salgan monstruos, ok, pero bueno, ahí está una mujer y también hay hombres, hay varios hombres ahí para que ustedes puedan elegir, ok, ¿dónde está?, ¿dónde estás?, ¿dónde quedó?, aquí vamos a dar aquí en remover, ok, sacamos otra vez, por ejemplo, sacamos una mujer y ahí está, como ven, sería nuestra esposa, simplemente le vamos a dar en procrear aquí, a ver si no se me crashea, porque luego se me crashea, unos montazos que se crashea, creo que es el de, el de Dimension Indicators, pero bueno, vamos a dar aquí, slash, procrear y como ven, ya tendríamos aquí dos bebés, ok, como ven, hijo, hija, tocaríamos a la bebé y aquí estaría nuestra hija, como ven, chiquitita, y aquí estaría nuestro hijo, como ven, se ve genial, y bueno, nada, este es el pack de mods, ustedes, hay más mods, como ven, ahí hay más mods, es el de White Point, como ven, hay más mods, pero pues, ahí se los dejo para que ustedes los investiguen, no, adiós, espero que se haya valido la pena, en la espera que, de no subir videos en creo que tres semanas, y por favor creo que respeten la regla que, bueno, que, que les di, que no dejen nada de descargas directa y dejen el link de este video, ok, simplemente les pido eso, ok, bueno, nada, yo soy GrupoDroid, espero que les haya gustado, hasta la próxima, bye. ¡Gracias!